Ok, ok. Interesante. Aquí podemos ver más. Ya del periodo epiclásico o coyotlatelco, que va de el 900 hasta el 1200 después de Cristo. Ya más, como tú dices, más detallada, con dibujos, por ejemplo, podemos ver ese. ¿Podría ser que un plato? Sí, este es un cajete con soporte anular y ya tiene decoración con pintura roja. Que la decoración roja la sacan de la tuna. De la cochinilla. También los colores tenían sus significados. Estaban relacionados con la muerte, con la sangre, con la pureza, con el sol. ¿El negro qué representa? El negro se cree que representa como la muerte o el inframundo. El rojo. El rojo, la sangre. Y me decías... El amarillo también con el sol, la luz, el día. El cobre. ¿El qué? El cobre. El cobre. Porque me habías dicho color cobre, ¿no? Ajá. Este, ocre. Ocre. Sí, ese es el blanco como color crema. ¿Ese qué podría representar? La pureza. Las personas a las que les estaba solita instruyendo no son mexicanas, ¿verdad? ¿Te dijeron de qué país eran? No, no me dijeron de qué país eran. Pero vienen a ver a uno que sí vive aquí cerca de la región, en Iztapalucra. Entonces son familiares que vinieron a visitar aquí el museo. Este museo. Este fue donado por el templo mayor, es la que les comentaba hace rato. Una posible representación de Quetzalcóatl. Se pueden apreciar las fauces de la serpiente, las plumas del personaje, del penacho. Para aquellos tiempos uno se pregunta, ¿qué tecnología tenía? Exactamente. Porque uno se agarra un cincel y una maceta a la otra parte la piedra y podemos ver que tiene mucho detalle. Sí, era un trabajo de años, no era de que en meses o en días. En la parte de atrás, ¿hay figura? No, no, está plana. Está plana, ok. Esta, este, todas las piedras tienen nombre. Esta piedra, ¿cómo se le podría llamar? Esta que parece que es piedra de basalto. Basalto. Viene de la producción de la cal, a comparación de la que donde pasamos a Huehueteor, es piedra volcánica. Volcánica. Esta es más oscura, piedra volcánica. Me imagino que esta es, a veces, más laboriosa para trabajar. Todavía más laboriosa. Y sin embargo, los detalles, este, pues ahí están, ahí están, amigos. Para que vengan y visiten, aquí el museo en Valle de Chalco, en la, la conocen mucho como Ex Hacienda de Jico. Ex Hacienda de Jico. O, también, ¿cómo la pueden, este, conocer? Pues, sí, es como, o sea, si ustedes quieren venir a visitarla, pues, los, los, el transporte colectivo, lo conocen como la Ex Hacienda de Jico. Exactamente. Si vienen de la ciudad o de otros lados, ¿cómo llegar? Pueden llegar, ya sea del paradero de Tlahuac, ahí salen unos camiones que dicen Hacienda Jico Vaca, o pueden llegar del lado de Pantitlán, tomar unos camiones que dicen Bahía de Jico Canal, Hospital, y esos ya los dejan cerca de aquí. Sí, toda la gente ya los conoce el lugar y pueden, sin ningún problema, pueden preguntar. Ahí está, amigos, este. Y ya es la cerámica del último periodo mesoamericano, que va más o menos del 900 hasta 1521, cuando llegan los españoles. Cuando llegan. Tenemos un cráneo, fue encontrado con estas orejeras y estos pectorales. En el cráneo, en las orejeras vemos la representación de este mismo cráneo y un cuchillo. Todavía se alcanza a apreciar. Sí. Es la representación de Mictlante Huntsley, el dios de la muerte. El dios de la muerte. Yo me imaginaba encontrar este, pues sí, cosas así, pero cráneos y esqueletos, ¿no? Interesante. Me decían que tenían más piezas. ¿Esas las van a sacar o...? Este, no. Como le comentaba, que este es solamente espacio portado por el gobierno. Nosotros tenemos un acervo de aproximadamente 4 mil piezas, pero están resguardadas, ya que no nos permiten otro espacio. Deberíamos hacer algo, amigos, para que les den más espacio y nos puedan mostrar todas esas piezas, que serían fantásticos. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí es el mismo periodo del periodo postclásico. Ya vemos figurillas antropomorfas. Aquí podemos ver que ya eran hechas con moldes para la producción en serie, a comparación de lo que veíamos en el periodo preclásico. Esa era una técnica que conocemos como pastillaje. Y estas ya son técnicas de moldeado. Ya más, se podría decir más actualizadas, ¿no? Actualizadas. Tenemos un fragmento de pipa. Platos. Platitos, figuras. Estas son máscaras teotihuacanas. Bueno, tienen característicos rasgos de la cultura teotihuacana. Ok. También fueron encontradas aquí en la región. Bueno. De hecho, don Genaro también encontró muchas piezas de las que vemos aquí. ¿Quién, perdón? Don Genaro. Don Genaro. Ah, qué. Él ahorita también les puede platicar un poquito más. Perfecto. Él es cofundador del Museo Comunitario. Y piezas del mes. La pieza del mes. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué pieza del mes? Es una estrategia que tenemos para que podamos exhibir todas las piezas que no se exhiben en esta sala. Oh, ya, ya, ya. Y por eso cada mes cambiamos una pieza, ya sea arqueológica, incluso fotografía. Y en este caso le tocó a una, un pedazo, un fragmento de bala de la época ya de la revolución. Aquí podemos apreciar que tiene el nombre de Jicú. Es cierto. Y la museografía la elaboraron los compañeritos que estuvieron haciendo con nosotros un curso de verano, los niños y las niñas. Wow. Aquí vinieron a aprender mucha historia, la importancia de la memoria histórica y colectiva, para que pues principalmente entendamos que la historia sirve no solamente para conocer el pasado, sino pues para entender nuestro presente y ponernos a la obra, las problemáticas sociales que hoy en día existen. Sí, claro. Pues sí, conocer de dónde venimos más que nada. Claro. Porque luego nos olvidamos de nuestras raíces y a veces ya nos sentimos hasta europeos. Y aquí podemos ver, esto es lo que es. Es la tiendita del museo. Por lo regular son artesanías de compañeras artistas reconocidas de aquí, de la región. Una compañera elabora telar de cintura y otra es artista, este se llama Estefanny Brindas, elabora pinturas, bordados. ¿Esto lo hacen aquí o lo hacen en su casita? En su casa, en su casa las compañeras lo trabajan y ya lo traen para que sea parte de la tiendita del museo. Tenemos llaveros, libretas, aretes. Muy, 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 muy bonito. Cuadornitos que escribieron parte de los fundadores de aquí del museo, que ya es gente mayor. Claro. Que se acuerda de lo… Sí, es parte de la tradición oral, de la tradición oral, de cómo empezaron a ver su valle de Chalco cuando ellos llegaron. Todo lo que también nos dicen las fuentes históricas de todo lo que les acabo de mencionar. De todo. Guau. Sí, pues podemos ver ahí algunas fotos. Ya, esa es de la época de la revolución. De la revolución. Guau, sé que estaba bonita la hacienda, ¿verdad? Sí. Este lago es el de… Lahuatl, ¿verdad? Sí, era parte de todo el lago de Chalco. Ese tren llegaba hasta San Rafael y pasaba… Perdón, llegaba a Tlisco, pasaba por San Rafael y era el que transportaba la materia prima. Que salía de aquí. Ajá, que salía de aquí, exactamente. Por eso mandó a desectar el lago Inigo Noriega para poder cultivar y, pues, hacerse rico, prácticamente. Sí. Es la palabra correcta. Es la palabra correcta, hacerse. Y acá tenemos… Y acá tenemos… Y acá tenemos… Y acá tenemos… Y acá tenemos…